Al menos siete aviones rusos fueron destruidos por los bombardeos rebeldes en la base aérea de Meimim en Siria el 31 de diciembre, informó el miércoles el diario Comersant, citando a dos fuentes. En la mayor pérdida de hardware militar para Rusia desde que lanzó un ataque aéreo en Siria en otoño de 2015, más de diez militares resultaron heridos en el ataque por islamistas radicales, dijo el informe. Al menos cuatro bombarderos U-24, dos aviones U-35S y un avión de transporte AN-72, así como un depósito de municiones, fueron destruidos por los bombardeos, dijo Comersant en su sitio web, citando dos fuentes militares diplomáticas. Comersant dijo que el ministerio de defensa ruso no había comentado. Previamente el miércoles, el ministerio dijo que un helicóptero Mi-24 había aterrizado de forma forzada en Siria el 31 de diciembre debido a una falla técnica y murieron dos pilotos. El mes pasado, Rusia comenzó a establecer una presencia permanente en Meimim y una base naval en Tartous, aunque el presidente Vladimir Putin ordenó una retirada significativa de sus fuerzas armadas de Siria, declarando que su trabajo había sido realizado en gran medida.